Y este saludo es para mi carnal, la sorpresa de Oaxaca, hasta allá en su chiquilazala y arriba en esa sierra carnal, eso Se llaba aquí, ya con y yo, mi vacu y recubicación Se llaba aquí, ya con y yo, mi vacu y recubicación Y saludamos a todas las chicas de la región izteca, de Oaxaca y Guerrero Y bailaré Se llaba aquí, ya con y yo, mi vacu y recubicación Se llaba aquí, ya con y yo, mi vacu y recubicación Se llaba aquí, ya con y yo, mi vacu y recubicación Se llaba aquí, ya con y yo, mi vacu y recubicación Se llaba aquí, ya con y yo, mi vacu y recubicación Se llaba aquí, ya con y yo, mi vacu y recubicación Se llaba aquí, ya con y yo, mi vacu y recubicación Se llaba aquí, ya con y yo, mi vacu y recubicación Se llaba aquí, ya con y yo, mi vacu y recubicación Se llaba aquí, ya con y yo, mi vacu y recubicación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!